¡Qué alegría cuando me están pisando nuestros pies! ¡Están pisando nuestros pies! La cesión de los ramos y que continúa después con la celebración de la Eucaristía. Recibimos ya el Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción... ¡Hombre del Señor! ¡Gloria! 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 ¡Suscríbete! ¡Gloria! Gracias por ver el video.